De mi presencia en este momento es hacer el aclaramiento a los afiliados referente a la mala intención del secretario general actual en donde nos está responsabilizando de sus malos actos que está haciendo. ¿En qué sentido? De que cuando va a los anexos el señor dice que por culpa de nuestra demanda él no puede hacer su función tranquilo y esa es una gran mentira. Ese es el motivo y le voy a explicar por qué. Porque contra él no hay ninguna demanda. Ahora, si está incluido en la demanda del proceso eleccionario que se ha dado es porque él ha salido ganador de un proceso deficiente que ha hecho el comité electoral. De ahí nace su nombre, porque hubiera nacido otro nombre si hubiera ganado otro. De todas maneras, ese tenía que estar incluido en el proceso. Y yo le aclaro al secretario actual de que en ningún momento nosotros estamos poniéndole trabas a su gestión. Sabemos que su gestión es deficiente en el sentido de que no se está recibiendo al estatuto sindical. Hace una asamblea últimamente, referendo a una asamblea que está promoviendo, no se está fijando en lo que es el estatuto, que es nuestra fuente de nosotros para hacer cualquier trámite ante entidades fuera de acá de Casagrande. Un punto, mire señores periodistas, él habla de un proceso disciplinario a los afiliados dentro de su esquela que está enviando a los delegados. Pero él nos dice que para poner ese punto tiene que hacerlo en una asamblea ordinaria de acuerdo al artículo 47 del estatuto sindical. Por ahí, él está, yo no sé quién, lo está asesorando para que esta asamblea haya sido convocada con esos puntos de agenda. Ahora pone una asamblea extraordinaria. O sea, el afiliado no puede agregar ningún punto más y eso tenemos que basarnos en lo que también dice el estatuto. Señor Matías, ¿cuál es el estado actual de la demanda que ustedes interpusieron contra el comité electoral? Mire, la demanda actual es que hemos tenido una audiencia virtual el día 22 de junio. Referente a esta demanda, la señora jueza ha procedido a ver si había conciliación y al no lograrse la conciliación, se ha ido a otra distancia que es el 22 de octubre que tenemos ya la presentación de prueba ante la audiencia que se va a dar también virtual. Por intermedio de los abogados del sindicato han pedido a la jueza que solicite la inscripción a la gerencia de trabajo. Entonces, ellos mismos van a caer por sus pesos porque nosotros tenemos acá un escrito en donde se le hace saber a la gerencia de trabajo que el procedimiento seleccionario está bajo una demanda. Entonces, ni aún así la gerencia de trabajo ha extraído el documento. De que existe una demanda. Ese es uno. ¿Qué hace la gerencia de trabajo al nosotros ingresar ese documento? Nos manda un proveído. Este es proveído de la gerencia de trabajo. En este proveído, la gerencia de trabajo nos contesta ante el escrito que le enviamos vía virtual de que tiene conocimiento del procedimiento electoral está bajo una demanda. Nosotros esperábamos que se defina lo que definía la jueza. Pero la gerencia de trabajo, conociendo que hay un proceso de demanda, ha expedido la... ¿Se entiende que no? Porque ellos mismos nos están mandando conocimiento que ya tienen del proceso. ¿Qué esperan ahora ustedes? Nosotros esperamos que el 22, ellos con sus descargos que van a hacer ya en presentación de pruebas, la jueza definirá quién tiene la razón y quién no. Señor Matías, ¿no está inscrita ya el registro público, la directiva del señor Cáceres? Está inscrito. Está inscrito. Él tiene su documentación también a base que ha demorado tanto tiempo. Ya lo tiene inscrito. Eso sí es bien cierto. Y hay que aclararlo de que él tiene su documentación inscrita. ¿No es suficiente eso para que pueda ejercer con total libertad y seguridad y legalidad ya la Secretaría General? No. Sí, él puede ejercer. Por eso vuelvo a decir que empecé diciendo que él puede ejercer su función normal porque tiene una resolución. El proceso judicial es de ver si ese reconocimiento ha estado bien o ha estado mal. Con este procedimiento que está haciendo administrativamente, ¿podría caer la Secretaría del Sindicato de Casagrande? Claro, porque miren, anteriormente hubo una demanda en un proceso también electoral, donde en este caso yo estaba también como presidente, donde me hicieron cuatro demandas. Cuatro demandas que al no presentar las pruebas adecuadas al Poder Judicial, el Poder Judicial no las admitió. En cambio es muy diferente a la demanda que hemos hecho nosotros en esta vez, en donde hemos presentado las pruebas y testigos de que este procedimiento electoral ha sido viciado y por muchos errores más que han cometido. Ahora, el asunto es que ellos tienen que aceptar lo que uno le dice con pruebas. Por eso le digo, el secretario actual no puede decir a nosotros de que nosotros le estamos poniendo trabas a su gestión. Las gestiones que lo está haciendo, si bien de parte de vía personal son mal hechas porque no se está rindiendo al estatuto sindical, es cuestión que él analice si estoy diciendo verdad o mentira. ¿Cuáles son los vichos que usted manifiesta? Los vichos, mire, en anexo, él presentó, el comité electoral permitió de que en la mesa de Sausal vaya una persona que no era afiliado, no era trabajador, sea personero en mesa. Cuando mi personero ve esa falla, hace un escrito y ese escrito es cuando yo solicito, en la cierre de actas solicito ver y el comité electoral no me quiso dar. Ese es uno, ese es uno de los puntos. Las mesas no han sido abiertas en el momento adecuado, en la meta de ahora que fue de las ocho de la mañana. Ahora mire, muchos me dicen de que la deficiencia ya no ha venido de ahí, la deficiencia ha venido más atrás. Muchos me dicen, pero si tú sabías por qué participas. Señores, yo envío una carta al comité electoral solicitando información de que supuestamente yo ya sabía que esas listas estaban mal, las demás listas. Y yo les envío la carta y no esperé respuesta ninguna en el momento del comité electoral.